¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Yo soy Andy Once, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien amigos, pues como ya se habrán dado cuenta en el título, esta vez vamos a tratar de descubrir qué refresco de cola es el que sabe mejor. Les voy a poner algunas tomas o alguna toma que haya podido capturar, pero como se podrán dar cuenta, aquí tenemos un Red Cola, un Dr. Paper, una Pepsi y la mejor conocida y la favorita de muchos, una Coca-Cola. Para este reto o para este challenge, para esta prueba, como le quieran llamar, no voy a estar solo, me acompaña mi primo Manuel, que también vive en un canal de YouTube. Él es una chul 19 en YouTube, por si no, por nada es un placer, es un placer, es uno que estés aquí acompañándonos a probar la cola, ¿no? ¿Qué es lo mío? Ah, muy bien, entonces, este, pues ya sabes, la regla es bastante fácil, vamos a degustar y decir, ¿sabes qué? Esta me gustó más, esta, lamentablemente, no está muy chida. Pues muy bien hermano, vamos a empezar, abren la Red Cola, por favor. ¿A qué va? Oye, se lo manda a su amigo. A su amigo, a derramar. A derramar, güey. Muchas frases, güey. Es para hoy, güey. No, vamos a empezar a degustar. ¿Va, va, va? Un poquito nada más. Con eso, con eso. El punto es nada más sentir el saborcito en la boca y sentir qué tan buena es, güey. Un aroma coloso. No hay mucho que agregar, güey. ¿Estás listo? Estoy listo. A mí me sabe duro, como a todas las coca-cola. ¿Cola? De todas las colas, güey. ¿Están las colas? Sí, es dulce, güey. Es muy dulce. ¿Sabes qué? Yo creo que es un poco más de rollo mental el hecho de decir no, güey, que la Coca-Cola, pues, es la mejor. Pero a lo mejor si te dan a probar, este, Red Cola y te dicen que es Coca-Cola, posiblemente no te des cuenta, güey. A menos que de verdad te mame, güey. O sea, es que de verdad te mame la cola. Pero no me disgusta, güey, sinceramente. Prefiero la Coca-Cola. A lo mejor, no sé, güey. Por lo menos es un pedo mental, güey. Pero prefiero la Coca-Cola. Sin embargo, de eso voy a tratar el siguiente video que va a hacer en su canal de Adivina la Cola. Este, ¿tú qué prefieres? ¿Calificarlas, este, al final o una vez que las probemos? Al final, pero hasta al final. ¿O para el viento? Va, 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 va. Para quitar un poquito el sabor de, de, de la cola, güey, este, vamos a... Cómo estás listo una botana, ¿no? Para estar listos para la siguiente degustación. Me parece perfecto. Muy bien, siguiente sería el Dr. Piper. Así que, vamos a abrirlo. Cuidado para que no se derrame, güey. Muy bien. Sinceramente, este, yo nunca lo he probado, güey. Yo sí, pero ya hace tiempo. Hace tiempo, más o menos, ¿cuánto? Años. Años, sí, debe ser, es de 1980, 1885. Y yo nunca lo he probado. Ah, el olor es distinto, güey, muy distinto. Como si fuera un jugo de cola, güey, no sé. Bueno, vamos a degustarlo. No, güey, a mí no me gustó nada, eh. Ay, me sabe mucho a vainilla. Mmm. Tienes mucha razón, güey. Estaba tratando de buscarle ese saborcito, pero tienes mucha razón. Sabe muchísimo a vainilla. Pero, sinceramente, ¿sabes qué, güey? Siento que tiene menos gas. No sentí mucho el gas. Se siente como un jugo gasificado de cola. Eso es lo que yo sentí, güey. Eh, pero bueno, vamos a continuar con el otro. Sin antes, sin antes salir este, comiendo la botanita. Muy bien, pues vamos a continuar con el que... Eh, yo podría decir que es el segundo lugar, güey. O no sé, güey. Tal vez para ti puede ser el segundo lugar, el cola, güey. Esto se puede poner aquí. Ajá. Pero bueno, la Pepsi. Vamos a degustar la Pepsi Cola. Yo, sinceramente, cuando no encuentro Coca-Cola, güey, Pepsi. Es como mi segunda opción. ¿Tú qué dirías? Para mí es mi tercera opción. ¿Tu tercera después de qué? De la... De veras, nosotros tomamos Big Cola. ¿Quién sabe por qué? Ya lo han quitado, güey. Hace mucho que no lo he visto. Y antes era muy común. Ajá. Como que siento que esa cosa, la Red Cola, tomó su lugar. Puede ser. Pero bueno... Hola, güey. Muy bien, pues vamos a degustar. Igual siento que tiene menos gas que la Red Cola. Más gas que la Dr. Paper. Pero está dulce. Está más dulce que la Red Cola, para mí. No, a mí se le hizo más... Más dulce la Red Cola. La Red Cola se le hizo más dulce. A poco. Pero está buena también, güey. O sea, es como que te la dan y te la toman, güey. Ah, sí. O sea, no es como que no... A menos que, de plano, no te guste la cola, güey. A la mayoría de la gente le gusta la cola. ¿Tú qué dirías? Sí, a todos. Muy bien, pues vamos a continuar. Y para finalizar, con el favorito de la gran mayoría. Apenas leí una noticia, de la verdad, no sé qué tan real sea. No me... No verificó fuentes. Pero decía que... México se acaba de convertir en el país que más consume Coca-Cola en todo el mundo. Está cabrón, güey. Bueno, está bien. Ahora sí que no tomarlo tanto, pero sí. Ahora sí que un poco al día. Pero bueno. Algo que venimos. No tiene tanto dolor. Yo creo que es la que tiene más gas de todas. Me gusta mucho la Coca-Cola. Fíjate, para mí es un correfleto que no tomo mucho. Podría ser. Yo siento que los otros tuvieron un nuevo dulcecito. Este sí, un poco neutro. Y aparte sí, tiene mejor sabor. Ajá, en lo personal a mí también me gustó más. Pero bueno, ya para finalizar, pues vamos a darle su calificación. ¿O qué te parece si en vez de una calificación, como lo habíamos dicho, del 1 al 5, lo posicionamos en primer, segundo, tercer y cuarto lugar? ¿Va? ¿Va? ¿Te late más? Va, empiezas tú. ¿Cuál pones en cuarto lugar, güey? ¿En cuarto lugar? Realmente es un refresco muy conocido, pero a mí no me gusta mucho, que es la Pepsi. ¡Madre mía, tío! No sé, no me gusta su sabor, se me hace muy, muy simple. ¿No? Está bien. En tercer lugar, pongo a Dr. Tepes. Bueno, al menos por aquí en nuestra ciudad no es muy común consumir este agua fresco. Pero pues sí, la verdad sí me gustó, pero no lo pongo a mí. Tercer lugar. En segundo lugar, pondrían a Red Cola. Este es muy mexicano. Sí. Económico y la verdad es que... Sí, sí, eso hay que recalcarlo. Yo creo que es la más económica de todas. Y pues en primer lugar, la Coca-Cola, su sabor es muy conocido y muy bueno. Sí, este, es muy similar nuestra escala, güey. Pero a mí no me gustó nada del Dr. Pepper. Lo sentí como que no era un... Me siento que no es un refresco, güey. Por alguna razón lo siento así. Entonces, Dr. Pepper o Paper, no lo sé. Este, en cuarto lugar. Tengo un poco de conflicto entre mi tercer lugar, entre Pepsi y Red Cola. Sí siento con más gas a Red Cola y eso me gusta, pero siento más dulce a la Pepsi. Y aunque mencioné que en segundo lugar pondría a Pepsi, por ejemplo, cuando vengo aquí contigo, a veces tomo más Red Cola. Y Pepsi, la neta, como que nunca la tomamos como de las opciones, ¿no? Entonces yo creo que en tercer lugar, Red Cola. No, Pepsi. Tercer lugar, Pepsi. Segundo lugar, Red Cola, porque yo creo que es la que más se le acerca al sabor de Coca-Cola. Segundo lugar, Red Cola. Y primer lugar, Coca-Cola sin payout. Ahora la cuestión, vas a ver si en el siguiente video que va a estar en el canal de mi primo, que los dejaré ahí abajo el link, este, adivinamos, güey. O si nada más es puro mame nuestro. Y dijimos, no, ¿qué le puede ser más chido? Y de repente, pum, lo compudiste con Dr. Pepper, güey. Sí, puede pasar. Entonces, pues, vamos a grabarlo y pues para que la gente lo vea después, ¿no? ¿Te parece? Si pueden comentar a ustedes cuál les gusta más, cuál les gusta menos. Por favor, sí, los invito a que comenten algo chido, algo cool, lo que ustedes quieran, no importa. Y tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, a mí como yo soy Andy Once. A mí como Nachuel, yo bajo, 19. Comenten si hay otro refresco de cola que hay en su ciudad o cuál no les gusta. La Inca-Cola. Inca-Cola. La... La Moca-Cola en Drake y Josh, güey. Pero bueno, creo que sin más que agregar, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Hasta la próxima. Bye.